¿Qué tan ladronas o honestas pueden ser las gasolineras en Ciudad de México? Por lo menos las que vamos a probar el día de hoy, estamos a punto de descubrirlo. Elegí la colonia Roma y Condesa porque me dijeron que esta zona de la ciudad es una zona con mucha actividad y también porque en el mapa vi que aquí hay muchas, muchas gasolineras en una zona relativamente pequeña. Ya desde aquí alcanzo a ver en aquella contra esquina la gasolinera, la primera es British Petroleum. Ya tengo listo el galoncito oficial para llevar gasolina, a ver si me quieren vender porque esa es otra cosa. Aquí en la Ciudad de México son más especiales para venderte o despacharte la gasolina. Voy tapando esta cámara. ¿Qué merengues? Sí, sube, es un robo. ¿Cómo estás, carnal? ¿Me puedes dar aquí por una podadora? No, dale libre, ahorita vemos que tanto. Sí, verde, por favor. No, déjalo en 3 litros cerrados. 3.006 litros aquí en la primera British Petroleum. Guau, hay una gasolinera Pemex aquí, fantástico. Voy a aprovechar, echar aquí. Encontré una gasolinera inesperada. Te voy a pedir que me eches aquí para una podadora, carnal, por favor. ¿Verde? Verde, es como los chiles. ¿Ya va? No, ahí ya pulso. ¿Cuántos litros son 50 pesos? ¿2 litros? 3 litros cerrados, por favor. Hace la mochaca. 3.004 litros. Gasolinera Pemex. Vamos a la siguiente gasolinera que está aquí a la vuelta, que es la gasolinera a la que yo quería ir. Me topé esta así de la nada, no sabía que estaba aquí, no aparecía en el mapa. La estoy viendo en este momento, es una gasolinera Pemex. ¿Qué rollo, carnal? ¿Le puedes dar aquí, por favor, para mi podadora? A ver, déjale libre, a ver cuánto le entra. ¿Cómo cuántos son 50 pesos? ¿Cómo cuántos litros? Ya te digo. Ah, no, déjale en 3, 3 litros. Ahí está, 3.010 litros. ¿Cuánto tiempo llevas despachando gasolina en la vida? Estaba de mensajero y después traje a chambear, ya llevo aquí 12 años. ¿12 años? Qué bien, muchas gracias. Gasolineras de la marca Ruta, 3.010 litros, 64 pesos. Yo supongo que aquí las personas no están acostumbradas a que uno haga estas pruebas de rendimiento de combustible. Porque ha sido demasiado sencillo simplemente llegar, pedir la gasolina, me la despachen y ya. Si pido que me despachen la gasolina de manera libre y les doy una cantidad de litros impar, ahí es donde he torcido a las gasolineras que roban, robando. No me ha hecho falta pedir de 10, de 20, de 50 litros por carga para ver si realmente roban o no. Vamos a la siguiente gasolinera a ver qué pasa. A ver, yo quiero entrar en la gasolinera. Bienvenidas a las tarjetas de gasolina bienestar. ¿Qué rollo, carnal? ¿Cómo estás? Oye, necesito para mi jugadora, loco. ¿Cuándole yo? Échale ahí de la verde libre, vamos a ver cuánto le. ¿Como cuántos son 50 pesos? ¿Como cuántos litros? 2 litros. Bueno, pues entonces a ver si lo puedes cerrar en 3. 3.007, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien? Gracias, carnal. 3.01 litros, hidrocina. Aquí ya encontré la primera discrepancia, aunque es pequeña, pero es la primera discrepancia. La máquina, la bomba, marcaba 3.007 litros. Y en el ticket me cobraron 3 litros con 10 mililitros. Redondear las cuentas, aunque sean centavos o mililitros, sigue siendo robormiga. Estamos a punto de llegar. Esta es la última gasolinera que estamos robando en la zona. Es otra gasolinera Pemex. No está cerrado. Están pintando todo y está completamente cerrado. Ok, esta es la última gasolinera Pemex. Está grandota. Está en la esquina con una avenida sumamente concurrida. Creo que es Insurgentes o no sé qué sea. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Ponle libre y échale. Tela verde, ¿sí? ¿Cuánto? Yo te digo. ¿Como cuántos litros son 50 pesos? 2 litros y medio. ¿Puedes dejar lo que sean 3 litros? Sí. ¿Cerrados? ¿Qué tan bueno es tu pulso? No te voy a saber. 3.002 litros. No, pues sí es muy bueno tu pulso. ¿Tienes pago con tarjeta? Sí. Allá en mi tierra nos hacen esto de que te bloquean la tarjeta cuando cargas en la misma marca. No sé si esto es una cosa buena o mala. Ustedes díganme qué es lo que opinan al respecto. No te voy a dejar imprimirlo. Si ves que es mucho problema, no pasa nada. 68.42, 3.002 litros. Presuntamente nos despacharon aquí, no nos pudieron imprimir el ticket, no me pudieron aceptar la primera tarjeta y tuve que pagar el efectivo. Puras cosas de estas. Ahora es momento de ir a medir. La primera en la lista es una gasolinera British Petroleum. Aquí nos vendieron 3.006 litros. Vamos a ver si es cierto. Allá por mis tierras, en el noroeste del país, regularmente las gasolineras de marca extranjera nunca han tenido discrepancia. Es una forma bonita de decir, nunca he cachado a una gasolinera extranjera robando. Sin embargo, no sé si este va a ser el primer caso o no. Híjoles, no sé. Vamos a regresar de primer litro de British Petroleum completo. Vamos a ver el segundo litro completo. Vamos a ver el tercer litro, el momento de la verdad. Si no nos dan los litros de litro. Toda, toda, toda. Y, híjoles, allá en mi tierra esto nunca había pasado, pero aquí nos hacen falta 50, 60, 70. La marca de litro está aquí arriba y está casi en el 9 de 900. 90 mililitros que faltan. Entre 3 litros. Está faltando 30 mililitros por litro. Tanto en Sinaloa como en Dorado que ve en gasolinas, siempre nos ha dado litros completos. Me entristece mucho ver que quiere ciudad de México. La primera gasolinera a la que fui es la primera que me tranza. Ahora, estoy obligado por mi abogado a decirles que estas pruebas son solo un referente. Que las bombas pueden despachar litros incompletos por cualquier cantidad de razones. No necesariamente porque las gasolineras estén robando a propósito. Y que el organismo que se debería encargar de hacer estas mediciones es la Procuraduría Federal de Consumidores. Vale la pena hacer estas pruebas para que ustedes tengan por lo menos esta referencia. Vamos a la segunda. Esta es de la marca Hidrocina. De acuerdo con el ticket nos vendieron exacta y precisamente 3 litros justos. Pero fueron 3 litros de cachitos. Vamos a ver si es cierto. Primer litro de Hidrocina completo. Otra cosa que cabe señalar mi gente es que las bombas pueden despachar litros incompletos. Debido a toda una serie de factores como fallas y anomalías electrónicas o técnicas. Y si ese fuera el caso, los corporativos tienen la oportunidad de poder reparar sus bombas. Es más, hasta de monitorearlas todo el tiempo para saber cuáles están fallando. Y a la menor señal de falla, mandarlas a arreglar. Segundo litro completo. Recuerden estas pruebas son solo un referente. Vamos a ver si el tercer litro está completo o no. La Procuraduría Federal del Consumidor y el gobierno de nuestro país estipula que está permitido tener un margen de error de más o menos 10 mililitros por cada litro que se vende, cada litro que se despacha. Y en este caso, también reprueba la prueba porque pagamos 3 litros y nos regaló casi 50 mililitros, nos dio gasolina de más. Y cuando una marca regala gasolina, se le llama competencia desleal. Esto también puede deberse de un error en las bombas. Sin embargo, es importante que le echen el ojo a esto. No es bueno para la economía en general. Tercer gasolidera de Pemex. Tenemos que recordar que en México Pemex es una franquicia. Primer litro completo. Vamos por el litro número 2. Les recuerdo, mi gente, estas pruebas no son solo una referencia. No podemos emitir un juicio de si realmente están robando a propósito o hay un fallo en las bombas. Segundo litro completo. Vamos por el litro final a ver si lo dieron completo o no. En otras partes del país donde he hecho estas pruebas, las gasolineras de franquicia Pemex son las que tienden más a robar. Por lo menos a tener más faltantes. Y en este caso, sí, nos hacen falta 10, 20, 30, 40, 50, 60 mililitros. 20 mililitros por cada litro que pagamos. Esta gasolinera tache, reprueba. Vamos a medir la cuarta gasolinera. Esta gasolina será incluso un color distinto. Estas pruebas no son oficiales. Yo no soy quien para decirles dónde echar o no. La responsabilidad de cargar combustible siempre es de cada persona. La gasolinera 4, primer litro completo. Segundo litro completo. Vamos por el litro número 3, el momento de la verdad. Aquí lo vaciamos sin tener que ver allá abajo porque si hay, hay y sin falta, falla. ¿Por qué no nos sorprende? Igual vuelven a faltar casi 100 mililitros. Una merma de más de 30 mililitros por cada litro que pagamos. Y esta gasolinera también reprueba. Me sorprende que hasta ahorita ni una sola ha dado los litros completos. Tres han robado y una está ejerciendo competencia desde ahí. Otra gasolinera del corporativo de Hidrocina. Por fuera precia todo Pemex. O sea, también se ve un poquito más oscura, más cafea. No se ve como las otras a pesar de que se supone que son misma empresa o misma marca. El primer litro es la última gasolinera, completo. ¿Qué dicen ustedes? Los litros completos, esta sí. Se me hace mucha casualidad. Que ahora resulta que todas les hace falta. Todas tienen problemas técnicos. Hay mucha negligencia técnica aquí. En las bombas de combustible de diferentes marcas y por eso hace falta. Pero se me hace mucha casualidad eso. Litro 2, completo. Ok mi gente, estamos a punto de descubrir si esta última gasolinera nos va a dar el litro del litro. O nos va a robar gasolina. Esta podría ser la que reivindique al resto de gasolineras. Hemos echado todo aquí arriba. Salga todo. Y también nos hace falta gasolina. A estas alturas no me sorprende que ni una sola haya dado los litros completos. 50 mililitros le hacen falta. Más de 15. Esto está fuera de los parámetros permitidos por la norma oficial. Por Profeco, esta gasolinera también reprueba. Ninguna gasolinera de las 5 que probamos en Colonia Roma y Condesa en Ciudad de México pasa a la prueba. Todas reprueban. 4 roban. 1 hace competencias de área. Yo no sé ustedes, pero esto se me hace demasiada casualidad. Tengo que regresar a Ciudad de México a probar más gasolineras en un futuro. Tengo que regresar a Ciudad de México.